Hace dos años que funciona el preuniversitario Cervantes en nuestro establecimiento y este 2017 se retoman los acuerdos y el trabajo arduo y constante de ambas instituciones, de profesores y estudiantes. Los resultados en la PCU hablan por sí mismos. El complemento que realiza el preuniversitario Cervantes al estudio de los jóvenes es óptimo. No cabe duda que las buenas cifras también existen por la excelente labor que cumple nuestra familia educativa, profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados. El preuniversitario es un complemento efectivo a la práctica pedagógica que realizan los docentes en la sala de clases. El preuniversitario se dedica a fortalecer habilidades, potenciarlas y a potenciar lo que el profesor enseña. Entonces acá esta iniciativa no funciona por sí sola, es porque también hay coordinadores, hay profesores que también revisan las distintas actividades que se realizan en el preuniversitario. Además es importante que esta es una acción que es reconocida por los alumnos como importante por los apoderados y también yo diría que por las autoridades. El preuniversitario es una herramienta complementaria al estudio de las alumnas y alumnos y por ende requiere un esfuerzo extra por parte de ustedes. Escucharon bien, extra, así es, porque no hay esfuerzo que no valga la pena. Y si quieren pueden verlo en excompañeros del liceo que están cursando carreras en distinguidas universidades tanto en Santiago como en regiones. Bueno, en mi caso me ha sido de gran importancia ya que me ha ayudado en diversas áreas en donde no estaba muy bien. Por ejemplo, en matemáticas me ha ayudado enormemente ya que algunos contenidos que no los tenían muy claros y me ha ayudado a entenderlos mejor. Y el lenguaje también me ha ayudado a subir el puntaje en los ensayos. Y como quiero una carrera humanista opté por historia y también me ha ayudado a saber más sobre los contenidos y entiendo mejor la materia. Bien, asistí desde el inicio al final, gracias a él subir los puntajes y es genial que esté acá en el liceo del preuniversitario. Así nos ahorramos a ir de otras partes. La existencia del preuniversitario Cervantes en el liceo no tiene otra explicación más que la de querer que ustedes, jóvenes, alumnas y estudiantes tengan la mejor opción para elegir la carrera y el futuro que ustedes deseen. Por eso el esfuerzo no ha encomunado entre municipio, liceo, profesores y apoderados. Porque queremos que sus sueños sean reales y que sus profesiones los conviertan en excelentes personas porque deben estar preparados para afrontar el futuro que se les aproxima.